Fue en 2001 cuando Kate del Castillo y Luis García se casaron, siendo tres años más tarde que se separaron luego de haber acusaciones de violencia intrafamiliar. Kate del Castillo recordó recientemente a través de una serie en Canela TV, su matrimonio con el comentarista de TV Azteca y reconoció que en ese momento no supo ver las señales de abuso y maltrato en su relación. Era un ambiente como raro en mi casa. Era todo como muy tenso, siempre había cosas rotas en mi casa, dijo la actriz en la docuserie donde habló sobre su vida. Yo no me reconocí en esa ocasión y me puse mal, me puse a llorar como loca diciéndome cómo me dejé yo misma llegar hasta este punto, por lo que tomó la decisión de irse de la casa que compartía con García.